Este tema fue hablar con un psicólogo, a ver sobre todo qué tipo de reacción podemos tener, qué es lo mejor que podemos hacer si estamos atestiguando situaciones de intoxicación, de alguien que se le fue la mano con el consumo, algún amigo, algún conocido que está por allí, o nosotros mismos. Juanpi, estamos contigo. Sí, así es como decís, y justamente nos vinimos a la Sociedad Médica Universal para hablar con el licenciado en Psicología Gonzalo Cuervas, para ver qué hacer en esos casos, ni bien tú decías, de, bueno, una vez que hay consumo y se pasó, cómo solucionarlo, ¿no? Vos estás en la parte de tratamientos de esto, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en cuanto a qué hacer con un usuario que está en problemas de consumo, lo primero que hay que evaluar es el grado de toxicidad en el momento. No es lo mismo una persona que puede estar demandando ayuda porque tiene el problema, porque el fin de semana se dio cuenta que se descontroló y quiere cambiar, es una persona que está generando demanda, donde ahí quizás la familia tiene otras posibilidades de asistirlo, que es una persona que está bajo los efectos del consumo en ese momento y donde quizás la persona tiene que saber o tener un cierto manejo de lo que es la intervención en crisis. Generalmente... Justamente eso, intervención en crisis, porque quizás hay personas que tienen un consumo habitual, pero que un día fue en demasía y se llevó una intoxicación. Ahí, como quizás está con un grupo de amigos, ¿qué sería lo primero a hacer o de qué manera tratar de resolver esa situación, más allá de llamar, obviamente, a la emergencia o a los números ya que están dispuestos? Bien, muchas veces lo primero que hay que saber es con qué sustancia está intoxicado. No es lo mismo estar excedido de un consumo de cocaína que de un consumo de alcohol, por ejemplo. En el caso del alcoholista, tenemos que cuidar la posición, o sea, tenemos que suponer que se puede caer, se puede golpear, a veces lo ideal es acostarlo en el piso, de costado, para evitar ahogos con el vómito, cuidar la temperatura porque puede sufrir hipotermia en los momentos de intoxicación y tratar de hablarle claro, ¿no? De no presionarlo, de no intimidarlo, de en ese momento no estar marcándole que capaz que se excedió y tratar con palabras claras y hablándole suave de que lo estás intentando ayudar y, por supuesto, llamar una emergencia móvil o asistencia en ese momento. O también puede ser que se ha llevado a un centro de emergencia, a una puerta de emergencia de un prestador de salud y ahí empieza el tratamiento. ¿Y en los últimos tiempos han aumentado, digamos, este tipo de consultas o de tratamientos? ¿Hay mayor consumo? ¿Eso se refleja? Mirá, yo hace más de 10 años que trabajo en adicciones y lo que sí aumenta es la demanda de tratamientos, también hay más accesibilidad. Ha cambiado en el país la posibilidad de tratarse. Hay mayores prestaciones, hay mayores personas que se tratan. Eso no significa que haya más demanda. Claro. Puede haber más demanda, yo no manejo esos números, pero sí te puedo decir que va aumentando año a año la cantidad de personas que eligen tratarse. Bien. Ah, que una vez que llegan a eso, eligen sí tratarse. Sí, en los distintos dispositivos que he trabajado y que trabajo, va aumentando el número de personas que se tratan. Eso no tiene por qué significar directamente que haya más consumo o que haya más droga en el medio. Simplemente con que haya más accesibilidad, también hay más posibilidades de tratamiento. Bien. Quedó clarísimo, entonces. Hay formas de tratarse si se llega a un consumo peligroso, dejando de lado el consumo recreativo también, porque ese también está y sabemos que coexiste. Sí, no es lo mismo... Cuando hablamos de tratamiento, muchas veces hay dependencia, hay adicciones, pero el consumo problemático, a mi modo de verlo, va más allá de una adicción. Consumir alcohol y salir a manejar no tiene por qué significar estar teniendo dependencia, pero sí es una irresponsabilidad y es un consumo problemático. Claro. Generalmente, por supuesto, no todas las intoxicaciones tienen que ver con tener adicción, ¿no? Claro. Sí, esa puntualización también es importante realizarla. Pero bueno, quedó clarísima entonces. Así que, chicas, seguimos en piso con ustedes. Muchas gracias, Juanpi, por estas recomendaciones. También esa puntualización, obvio, de que no siempre el adicto es el que se intoxica, ¿no? Esos episodios pueden pasar aunque uno nunca consuma nada, sobre todo si se arriesga al policonsumo. Seguimos recibiendo muchos mensajes de personas que...